¡Cantar! 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 ¡Que cañucero! ¡Que cañucero! ¡Cantar! 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 ¡Venga! ¡Oye, el cuerno está hecho por vos! ¡Ya no es por ahí, hija! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, hijo! ¡Ah, qué bien, qué bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! de Chiquini y de Cosema, todo es cosa de Mosa. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Que por más que ese chico no llega a la madre, no es posible. Un niño más de la que de Cosema es la letrita, un guisa en un calle, sonría la vida con vida, que con arte de falta tu madre, que hasta el pueblo nos canta todo un tiempo, cuando en los cannavales, el deseo ya ha volvido, alegría en la calle, cultivo por tu camino, alegría en la calle, cultivo por tu camino. ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Gracias!